Distribuidora Peñarreta, para construir tu mejor opción. Tenemos a la venta todo tipo de material de construcción. Cemento rocafuerte, pierro andex, sin asesco colombiano. En productos Plastigama tenemos accesorios, tuberías, tanques, techos, perfilería y ferretería en general. Y como si esto fuera poco, somos distribuidor exclusivo de Cerámica Rialto. Distribuidora Peñarreta, dirección Ciudad de la Machala, Avenida Loja. Horarios de tensión, de lunes a viernes, de 7 a 12 y de 1 a 5 y 30 de la tarde. Sábados y domingos, atendemos hasta las 12 horas. Teléfonos 2-517-152, 2-517-710 o al 099-4621-422. Distribuidora Peñarreta, para construir tu mejor opción.